Vamos a preparar un delicioso arroz de ajito pito Arrancamos echando el aceite en un caldero caliente Luego agregamos el ajo y el ají Este se sofríe por aproximadamente 2 minutos Vamos revolviendo para que se te frite bien por ambos lados Ahora le agregamos la sal y vamos revolviendo para que no se nos quede en un solo lado Agregamos el arroz y este se sofría un poco Cuando ya está en el punto que queremos procedemos a echarle el agua Revolvemos y esperamos hasta que este seque Para darle un toque especial echándole maíz tierno Déjanos en los comentarios si este arroz no pinta bacano Y no solo eso, coméntanos con qué lo acompañarías Nosotros lo acompañamos con una deliciosa pechuga en salsa blanca Que te vamos a subir como receta Vamos a preparar un delicioso arroz de ajito pito Arrancamos echando el aceite en un caldero caliente Luego agregamos el ajo y el ají Este se sofríe por aproximadamente 2 minutos Vamos revolviendo para que se te frite bien por ambos lados Ahora le agregamos la sal y vamos revolviendo para que no se nos quede en un solo lado Agregamos el arroz y este se sofría un poco Cuando ya está en el punto que queremos procedemos a echarle el agua Revolvemos y esperamos hasta que este seque Para darle un toque especial echándole maíz tierno Déjanos en los comentarios si este arroz no pinta bacano Y no solo eso, coméntanos con qué lo acompañarías Nosotros lo acompañamos con una deliciosa pechuga en salsa blanca Que te vamos a subir como receta Vamos a preparar un delicioso arroz de ajito pito Arrancamos echando el aceite en un caldero caliente Luego agregamos el ajo y el ají Este se sofríe por aproximadamente 2 minutos Vamos revolviendo para que se te frite bien por ambos lados Ahora le agregamos la sal y vamos revolviendo para que no se nos quede en un solo lado Agregamos el arroz y este se sofría un poco Cuando ya está en el punto que queremos procedemos a echarle el agua Revolvemos y esperamos hasta que este seque Para darle un toque especial echándole maíz tierno Déjanos en los comentarios si este arroz no pinta bacano Y no solo eso, coméntanos con qué lo acompañarías Nosotros lo acompañamos con una deliciosa pechuga en salsa blanca Que te vamos a subir como receta ¡Gracias! ¡Gracias!